Pido que cuando yo muera no me lloren por favor Y me entierren con la banda cantándome esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canten a vino barrera, también el toro rabo Mi vallecito querido, lugar que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco le están llorando al dinero Música 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 Música